Por fin llegó la primavera y está en Kentucky. Ven y disfruta del paquete primavera. 16 piezas de la receta secreta, 4 biscuits, puré y ensalada familiares. Y ahora crece tu paquete con 4 refrescos grandes por sólo $24.90. Visita Kentucky hoy. Ma, ¿nos das mucho comer para crecer más rápido? ¿Y eso? ¿Es que la hermana de Pedro está? ¡Altísima! ¡Andale! Tiene 17 vitaminas y minerales. ¡Y nos y hierro! Para que le alcancemos. ¿No será que les encanta? ¡Mmm! ¡Ay, tanto comer las hermanas de Pedro! Con Chocomil, su desarrollo es mi mayor orgullo. Planeamos las ofertas para que ahorre de verdad. Aceite vegetal A de un litro a sólo $8.95. Con un ahorro del 40% todas las mayonesas Kraft. Y todos los blanqueadores Cloralex y limpiador líquido Pinol Normaleras, 40%. Y más promociones del folleto en gigante. No pague más. Hot Wheels marcha el camino. Cheques que emocionan a gran velocidad. Son increíbles, nos verán chocar. ¡Mira, selección! Menos tú no importará. No importa cómo choquen y cómo se ven. Tú siempre los puedes reparar. Y quedarán igual. Autochocones. Hot Wheels marcha el camino. Presentamos nuevo Glade Spin Fresh. La manera más fácil de aromatizar todo tu baño. Una vez, otra vez y cada vez que gira. Mantén tu baño con un fresco aroma. Nuevo Spin Fresh. También con repuesto. De Glade. La manera más fácil de aromatizar todo tu baño.